... Bienvenidos al acto de hoy... ...en primer lugar desde el Ayuntamiento de Urique... ...tenemos que felicitar y agradecer tanto a la Diputación Provincial... ...como al Instituto Andaluz de la Mujer... ...la apuesta decidida que hacen por un colectivo... ...que necesitamos de todavía, aunque entendamos que vamos mejorando... ...de apuestas claras hacia la igualdad... ...dando pasos firmes y consiguiendo los retos que merecemos... ...y Urique hoy se convierte, pone ese encuentro provincial... ...al que agradezco especialmente a Bel y a la Presidenta... ...que hayan decidido que Urique sea ese centro de encuentro de mujeres... ...en torno también a la conmemoración... ...en el día 15 que fue el Día Internacional de la Mujer Rural... ...y que se den hoy aquí citas pues 200 mujeres de la Sierra... ...para poder también disfrutar... ...creo que más allá de las reivindicaciones... ...de todos los pasos como decía que tenemos que ir dando... ...también es bueno que compartamos buenas experiencias... ...que compartamos también desprendernos un poco de la atención diaria... ...a la que también estamos algo más sometidas... ...y compartamos pues ese divertimento... ...esa forma también de ver las cosas de otra manera... ...que nos dan energía y fuerza para abordar el día a día... ...y siguen esta magnífica lucha que a mí no hace la igualdad. Conociendo y sabiendo que somos una cuarta parte de la población mundial... ...son mujer rural y que en Andalucía somos... ...casi el 50% de la población es mujer rural... ...yo creo que es importante que se hagan jornadas como la de hoy... ...y donde se ponga en valor evidentemente el papel tan importante... ...que tiene la mujer en la economía rural... ...que yo creo que es fundamental... ...y también la importancia de las aportaciones que hace la mujer rural... ...no solamente a lo económico sino también a lo social ¿no? Entonces es importante que se pongan temas en la mesa hoy... ...como todas esas desigualdades que venimos sufriendo las mujeres... ...como esa brecha salarial... ...como sectores tan masculinizados como es la agrícola... ...como que somos el 75% de las mujeres... ...que tenemos contratos a tiempo parcial... ...que yo creo que es un dato importante... ...que somos el 95% de las mujeres... ...que también pedimos la reducción de jornada... ...por esa falta de conciliación... ...y por esa falta de corresponsabilidad... ...todo esto se ve duplicado o magnificado... ...cuando estamos hablando de mujer rural... ...por lo tanto yo creo que es importante hacer jornadas como esta... ...de sensibilización... ...de también empoderemos a la mujer... ...que son uno de los principales objetivos... ...y evidentemente vamos también a poner un poquito en valor... ...con la reforma de la ley de igualdad... ...como en su artículo 52... ...qué mejoras presenta para esta mujer... ...para la mujer rural ¿no?... ...es asesoramiento... ...para que sea más emprendedora... ...para que tenga mayor cualificación... ...esa formación específica también destinada para ella... ...cómo vamos a fomentar... ...que haya mayor participación en los órganos de toma de decisión... ...de las mujeres en el espacio... ...en los sectores agrícolas, agroalimentarios... ...en el de la pesca... ...entonces vamos a hacer un enfoque general... ...lo importante es que este camino... ...entre administraciones locales... ...administraciones de la Junta, de Diputación... ...los propios movimientos asociativos de mujeres... ...conectivos feministas y la propia ciudadanía en general... ...creemos esa conciencia social de género... ...con el único objetivo... ...de conseguir esa igualdad... ...real y efectiva entre mujeres y hombres. El objetivo principal de la Diputación es fortalecer... ...esas redes de apoyo entre asociaciones de mujeres... ...de distintas zonas de la provincia... ...y eso es lo que pretendemos hoy con este encuentro... ...que de manos de Cadigenia... ...como habéis podido comprobar en la bienvenida... ...que han tenido las mujeres de las distintas zonas... ...han podido interactuar entre ellas... ...con una clave de humor... ...que hemos considerado importante... ...y tenerla en cuenta en este encuentro... ...porque hasta la risa, ¿no?... ...se nos ha negado a veces... ...la... ...si comprobamos las mujeres humoristas... ...han sido menos relevantes en el mundo del humor... ...frente a los hombres... ...y en ese aspecto pues queríamos colocar esa clave de humor... ...en esta bienvenida que han tenido... ...el encuentro se llama Spa Feminista... ...aquí vamos a trabajar estos temas como el humor... ...y también el tema de las letras de esta palabra Spa... ...la S de sororidad... ...de ese apoyo incondicional... ...que encontramos en nuestras amigas... ...nuestras vecinas, nuestras compañeras... ...ese apoyo que unidas es mayor... ...la A de atrevimiento... ...de atreverse a perder el miedo... ...a ponerse el mundo por montera... ...y hacer cosas sin sentimientos de culpa... ...y intentar que nos sintamos bien ¿no?... ...es hacer que por un día... ...por lo menos en este Spa Feminista... ...ellas se encuentren a gusto... ...sin sentimientos de culpa... ...que hagan o deshagan... ...o incluso no hagan nada... ...si eso es lo que necesitan... ...en ese momento... ...tenemos la P de Power... ...de atrevimiento, de poder... ...porque tenemos que darnos cuenta... ...que somos poderosas... ...decirnoslos hacia adentro... ...también hacia afuera... ...pese a quien le pese... ...somos poderosas... ...y tenemos el poder... ...hemos preparado un kit... ...que es un vasito... ...para que ya se hagan su té y se relajen... ...un anti-Fa... ...que pone Spa... ...que es sororidad... ...Power y atrevimiento... ...con su... ...llavero anti-estrés... ...¿vale?... ...y... ...sus tapones para los oídos... ...para que no quieran escuchar... ...los machismo... ...tos los machismo que nos rodean... ...se ponen los taponcitos... ...y ya no los escuchan... ...venimos de Grazalema... ...de la Asociación Cultural Aldava... ...pues nosotros aportamos allí... ...lo que es en Grazalema... ...pues un poquito... ...salir de... ...del día a día... ...de compartir... ...de salir también fuera... ...como ayer fuimos a Granada... ...una visita cultural... ...hoy estamos aquí... ...mañana vamos a Sevilla... ...vamos que nos movemos bastante... ...y eso es lo que hace falta también... ...en un pueblo donde... ...tampoco hay tantas actividades... ...una parte que sí... ...que hay muchas que hace el ayuntamiento también... ...pero bueno... ...hay mujeres que... ...que por sí solas pues no salen... ...y esto pues siempre te da el empujón... ...para salir fuera. ¡Gracias! 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 ...